Tenía pintado un zarape en su enanca que el morito Su pelo natural estaba bien marcadito Cuando el sol iba cayendo Se le veía muy bonito Don Chevo, Fierro los trajo por Pelinton y Amarillo Por Dash y por Garden City, Mano el Fierro traía el ruido en las riendas de Meneza Y el señor Carlos Portillo En Kansas jugó en un derbi en el rancho el jerezano Al ganar esa carrera lo compraron los hermanos Aurelio y Elsa Min Juárez Cambió el zarape de manos En la cuadra Sierra Brava Ya tenía su nuevo establo Le cambiaron hasta el nombre Ahí era el moro italiano Lo que no podían cambiarle Lo ligero de sus manos Vámonos para las carreras Para cantar de la historia Para cantar de la historia Yo me quitaré el sombrero Es de un retinto Es de un retinto rayado Que fue valiente y ligero La gente con varios nombres El sicario conocieron Antes de hacer el corrido Fui a platicar con Don Mario Allá en San Miguel del Alto Él cuidaba ese caballo Dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo Después ganó en Zacatecas En los saltos de Jalisco Y en el tastre de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Don Alá en dos mil diez Fue la carrera del año Cuando ganó al general El patamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón Venía cabrón el contrario Otra historia de mi paisano Escar Solís Arriba el oro durazo Con la seca no puede El as de Kansas Fue un morón De azul tiraba el color Pepe Mesa lo montaba Conocía bien su valor Javier el primo en el cuido Con el meni y amador Diez cuarenta en las doscientas En Dachirí les marcó Siempre entapados y abiertas Muy ligero Les corrió Ganó al ondeado del paso Del rancho del farallón El abuelo estaba invicto Tenía trece sin fallar El as lo blanqueo en la meta Aunque llegaba de atrás En las puertas No le dieron Su tiempo Para arrancar En el rancho del palomino Laberinto Les tocaba De las cielas Corrió una sexteta Y muy fácil Les ganaba Pepito Avento la cuarta Él no la Necesitaba Me aprendieron en el paso Después de cruzar el bravo Me tomaron prisionero Cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre Y también mi procedencia Yo les dije Que soy de Juárez Ay, no piden licencia Me marcaron con el siete Y una camisa rayada Me pusieron prisionero Un domingo Un domingo en la mañana Bonito Juárez Bonito Juárez Querido Desde aquí yo te diviso Lástima que aquí en el paso Tenga cierto compromiso Ay, no piden licencia Papá, no piden licencia Y hay un parito En las nueces Con la santa norteña Son las once Siete leguas Siete leguas Siete leguas Y aquel caballo Que vi ya Más estimaba Oye tú, Francisco Villa Que dices Corazón Ya no te acuerdas valiente Cuanto tomaste tu río Ya no te acuerdas valiente Y atacaste paredo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!